Así Octavio Robles, el rinconcito carahuacino, vamos a gozar la fiesta. Palomitas en mi vida, porque has volado solito. 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 Por tu ausencia me muero, su padre y yo no vivo, su padre y yo no vivo Esta vida ya no es vida, ni tu amor lo tengo consuelo Si no vuelves para la mitad, voy a quitar mi vida, voy a quitar mi vida En esta yo te amé, en la otra igualdad, tú te esperas mi amor, tú te esperas mi adoración En esta yo te amé, en la otra igualdad, tú te esperas mi amor, tú te esperas mi adoración Esa es Domingo Padilla, nos vamos a Pariacoto San Catimayuelo Ficarro Osorio San Catimayuelo Ficarro Osorio San Catimayuelo Ficarro Osorio